Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón Porque te alejaba sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón Porque te alejaba sin resignación Mijo, bajo y el zurdo Si, 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 si No, 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 no Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón Porque te alejaba sin resignación Tanto tiempo contigo he enseñado A la salida del baile por ti había esperado Esa noche era el momento indicado Para decirte cuánto yo te había amado Pero vos no querías escuchar Solo querías divertirte y bailar Querías presumir, querías alayar Pero no me querías amar Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón Porque te alejaba sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón Porque te alejaba sin resignación Para que lo bailen Para que lo bailen Y lo gocen Y el patito Sosa Y toda la gente de Buenos Aires Sí, 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 sí No, 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 no La vida está hecha de momentos Momentos malos Momentos buenos Pero no perdimos el tiempo Porque cuando nos amamos Fue un amor eterno, ahora me queda el recuerdo Y una frase escrita en el cuaderno Un amor verdadero y sincero No termina más, nunca es pasajero Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa A mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa A mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa A mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa A mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Te robaste mi corazón